Hoy hablaremos de un peleador atípico en cuanto a trayectoria profesional, os presentamos a Juan Espino, peleador español de lucha canaria, grapple, campeón de jiu-jitsu en múltiples ocasiones, y lo más llamativo, lucha senegalesa. Este peleador no es el típico atleta que destaca en su centro deportivo y decide ser peleador. La vida de Juan Espino fue la lucha canaria donde destacó y fue múltiples veces campeón. Su inquietud por los deportes lo hacen conocer otras disciplinas, pero lo que más le llama la atención es la lucha senegalesa, un estilo único y propio de ese país. Tal fue su pasión por querer competir allí que fue hasta el mismo lugar para aprender la cultura y participar. La lucha senegalesa es el deporte rey de ese país y está mezclada con tradiciones, bailes y brujería, que consisten en derribar a tu rival ya sea tocando la espalda o tumbarlo. Cada peleador tiene su consejero o brujo que le prepara sus pócimas para lanzarlas al comienzo y durante la pelea, ya que en ese país está más arraigada el misticismo y lo sobrenatural y se aplica a todo, incluidos los combates. Juan Espino llegó y ganó con un total de 7 peleas, 7 victorias. Alcanzó el estrellato ganándose el apodo del León Blanco, lo que le abrió posteriormente las puertas a la UFC.